Hola, bienvenidos a mi vídeo. Todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Como sabéis, también hago un vídeo en el que doy un pequeño consejo a nivel sentimental y también a nivel de las relaciones para todos los signos. Este vídeo es para el signo de Virgo, para todos aquellos que habéis nacido bajo este signo, para este mes de octubre. Decirte, Virgo, que es un momento en el que vas a estar muy cerebral, propio de tu signo, ya que está regido por Mercurio, que lo analiza todo y lo sopesa todo. Es un momento en el que en las relaciones vas a estar sopesando mucho lo que das, lo que recibes. Sí que es un momento, como te he dicho también en el vídeo general, en el que va a haber muy buena sintonía, en el que va a haber armonía en tus relaciones, en el que tu buen ánimo y tu buena salud y tus buenas energías se van a proyectar en los demás y esto va a generar buenas relaciones y buenos vínculos con otras personas. Pero de alguna manera sí que vas a estar pensando con mucha calma y con mucho cerebro qué relaciones te compensan, cuáles no, de una manera muy analítica. Así que bueno, es un mes para relaciones de este tipo. Decirte que es un consejo, siempre lo digo, muy general, que si necesitas una consulta para algún asunto concreto de tu vida me puedes encontrar con mi identificador en esta plataforma y estaré encantada de atenderte. Que tengas un buen mes, Virgo.